buenas a que ustedes estamos en otro vídeo de metinos y en este caso pues bueno va a ser un vídeo desde el que ya os he comentado mucho que quería hacer bueno pues explicaros unas cuantas cosas y bueno aquí lo primero está mi caballo mi caballo que ha muerto no lo alimenté no lo alimenté un maldueño como el dueño caballo caballo pues bueno vale que se ha muerto que si pim pam pum bocadilla tú dale pues ahí te quedas ahí ha desaparecido es si nos acordamos de bueno lo primero quería comentaros una cosa de la cual bueno ya es pasa desde hace tiempo y bueno sobre todo ahora vale los vídeos veo que participa y poco participa y poco en tema de like no eso a mí me da igual de la icono like bueno lo que me refiero a esto es tema comentarios vale sabéis que yo bueno iba a decir youtube pero bueno yo no me considero youtube bueno yo soy alguien que sube vídeos a youtube vale que por lo general respondo casi todos los comentarios hasta que pone buen vídeo hasta la icono todo dolor todos 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 los lo respondo bueno ya que tenéis la oportunidad pues bueno que yo no soy aquí el que más sabe pero bueno si tenéis alguna duda del vídeo de lo que sea ya sabéis que yo siempre respondo comentarios que a mí me hace ilusión más ver un comentario del que me pregunten algo el que yo pueda ayudar y responder que hasta un like o sea que bueno va a ser posible pues bueno cualquier duda que tengáis o lo que sea los comentarios porque pueden haber 70 likes y después hay 10 comentarios de gente de que hace preguntas o algo del vídeo o algo de lo que sea o sea que ya sabéis cualquier duda cualquier cosa a mí me va a poder preguntar que yo la voy a responder cualquier hecho ahora os la respondo siempre la respondo el otro día me preguntaron que si grababa a cuatro veces bueno ahora mismo me pone el plazo de no veis pero estoy al 30 y fuese hasta que no que un que grababa uno y medio o algo así bueno a ver esperate para que veo tantos libros rociada puedo leer fallido tu padre pues bueno otra cosa que quería comentar que ya os dije qué eso de que iba a hacer una nueva serie de que algo que yo no quería pero que bueno que está pensando mejor y bueno que va a ser que sí y no es nada el like tiene algo que ver pero no es nada el like y bueno es va a ser esto una serie de servidores privados privados que vosotros me vayáis dejando en los comentarios pero bueno el primero ya lo voy a decir yo el primero va a ser el metidos dream vale dream así escribe vale y bueno pues lo que quiero hacer con esto es yo mismo no es por nada de esto ni nada porque bueno pues más ilusión jugar todos los personajes sea chaman curación chaman luz ninja asesino ninja de arco cuerpo mental o sea cuerpo digo yo guerrero mental de guerrero corporal es una magia negra sura espejo y bueno me gustaría jugar las ocho razas y una raza la voy a jugar en cada meeting privado vale también tenéis la oportunidad de vosotros si tenéis algún amigo con un servidor privado que no tenga mucha gente o algo que yo pueda jugar ahí que pueda dar promocionar de alguna forma su servidor no y bueno lo que yo voy a buscar vale esto es lo primero es servidores fáciles fáciles de esto que empiezas ya con toma nueve con un militar con cabo casi no sé qué no sé cuántos sea la potera venden cambios baratos que si almas que se sortimos no es porque me digáis es que no sé que no te lo quieres currar no sé qué vas a lo fácil no es como ya os he dicho quiero jugar los ocho personajes quiero llegar mínimo con esos ocho personajes cada uno al nivel 75 porque bueno no decir más porque después de ver con un arquero con una chamana no voy a decir ni al 90 en la cena de eso podéis ir con un buen equipo de medio humanos con esto de cómo era 15 15 no sé cuánto serán los otros topes también digo que no va a meter nada de pasta sea va a ser todo lo que pueda comprar desde las tiendas de lo que sea y bueno irme a invadir hacer como 20 episodios de cada de cada personaje no sé cuánto tiempo me llevará tampoco es que vaya a jugar muchas y 11 por semana un vídeo por semana así que bueno eso es lo que he estado pensando y como bueno estoy aquí en la plaza porque no podía ninguna porque no estoy agresivo como desde el otro día así que nada irme comentando lo el primer personaje que queréis que haga si chamán ninja guerrero sura la magia que queréis que haga y el servidor bueno el servidor no el primero ya lo dicho yo el día el día vale este así que nada como he dicho servidores fáciles si tenéis algún amigo o nosotros mismos un servidor que queréis que juegue bueno me lo vais diciendo y nada ya lo iré buscando también iré viendo vídeos a veces hay alguno así así de cómo va ese servidor más que nada esto de que entras tiras un cabo y eres nivel 20 pues a eso me refiero yo cosas y facilitas al principio que después ya cuesta un poco más también pretendería hacerme casi todos los pez que pueda bueno todos bueno cosas y ponerme y poniéndome así como retos vale con cada uno porque no con todo se puede hacer lo mismo mejor si matar un dragón solo estás tú que puedo matar yo un dragón solo con un con un esto con un con un chamán luz por ejemplo así que nada y bueno una cosa que quería también hacer era el giro dejamos g10 no pues nada yo aquí tengo una fruta de la vida la cual voy a tomar y me va a quedar en positivo pues nada y ahora voy a vais que vais a ver que se está acercando aquí en el ruado con la que estoy ahí dejando las cosas y aquí pues tengo lo que serían pues una mitad bueno tengo más pero no va a pasar y vamos a ver si sube g10 señores si sube g10 o le o sea g10 no pp tiene que subir p me quedaría con 5 o sea si me pone fraudulento es que ha leído y si no es que me van a dar por culo o sea que señores puede que el giro este p aquí en vídeo en un live o sea que por favor a ver por favor quiero entrenar y quiero que me la leas bien fraudulento 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 no agresivo aquí ya era mucho ya era mucho dos seguidas ahora me quedaba menos 2000 pues nada y nada pues eso el vídeo era eso quería bueno trate espérate hace tiempo que se me murió mi por aquí y yo tenía un baúl listo ahora esperate que piense un baúl de por aquí que también lo quería abrir con vosotros espera de vale creo que bueno lo tengo que buscar ahora mismo no sé dónde para pero bueno en otro vídeo revivir al caballo abrir eso ya unas cuantas cosas más así que nada chicos espero que os haya gustado que me digáis qué raza queréis que haga la primera al ser posible que no sean guerreros que es lo que más uso yo sea así un ninja un chamán sura pues bueno pues eso es eso chicos espero que participéis también más en los comentarios en los vídeos vale así que nada espero que os haya gustado darle importó subitáis y está de lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo que será en los mapas nuevos buenos mapas de 90 que eso ya son más viejos de hace cinco meses para sacar guantes y cabos ya os explicaré por qué y nada chaito